Solo un minuto. Pero la más alta expresión de su amor se manifiesta en su provisión para nuestra necesidad eterna. Envió a su Hijo para redimirnos del pecado, poder ser perdonados y reconciliados con Dios y para luego vivir con Él para siempre en el cielo. ¿Por qué entonces seguimos dudando de su amor? Para más información, visite encontacto.org. Gracias. 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 Gracias.